Que empiece el juego Sabes he perdido menos de lo que he ganado He demostrado quien hació para copiar Y quien va a ser copiado La pasión, la rabia, el odio, el deseo, el enfado Todo lo que me han dado y te volví por duplicado Como vuelvas a empujarme Te juro que te mato Ahora que te pienses las cosas dos veces Olvidarás tus traiciones No olvidarás que te traicionen Me tragaría el orgullo pero es demasiado grande Y la casualidad no existe Todo es demasiado exacto Será que tú y yo siempre estuvimos en contacto Yo soy Dios y el diablo Me eligieron los chavales Crecimos fuertes y rectos mirando al cielo como los árboles Por cada vela que te puse Por cada frase que compuse Cuántas de ellas ni usé Así que habla, llora, grita, calla, copia, copia Siente, odia, pelea Donde, como, cuando, porque y con quien sea En un país de necios Donde todos y todos tienen un precio Miradme, miradme No tendría suficiente dinero para comprarme Comprarme, comprarme, comprarme Comprarme, comprarme